bienvenidos al canal de cesarinas galaxy hoy día tenemos un producto muy importante para ustedes el consumo de las algas marinas que ha sido muy apreciado en diferentes países en diferentes culturas desde hace muchos años las algas marinas por ejemplo en corea en china en japón es muy popular pero nosotros de repente no solemos consumir tantas algas marinas sin embargo sus bondades son increíbles y este vídeo justamente para que tú te informes más sobre los beneficios de las algas marinas nosotros tenemos aquí por ejemplo en perú una alga muy popular que es el alga roja que su nombre científico es yatina chamizoi o también conocida como mococho esta alga nosotros la tenemos aquí ya seca y pulverizada y es ideal en este verano para las personas que quieran por supuesto bajar de peso pero también para las personas porque es un súper alimento que contiene muchos nutrientes de los cuales por ejemplo tenemos y en su mismo epa que dice vitamina a vitamina c vitamina e y vitaminas b del grupo b por ejemplo tenemos la b1 la b2 la b6 también tenemos carotenos entonces todas esas vitaminas son la vitamina c la vitamina e son antioxidantes también por supuesto tienen minerales como el calcio magnesio y el zinc y el hierro principalmente que te ayudan también para la formación de huesos de cartílagos es muy importante que nosotros tengamos una dieta siempre balanceada y con estos nutrientes entonces también es un gran aporte para ella también tiene una gran cantidad de proteínas pero lo que más nos impresiona y lo que más está hablando del alga y lo que está haciendo un boom científico es lo que se ha descubierto sobre los polisacáridos que contienen que son polisacáridos sulfatados y estos estos polisacáridos entre entre ellos muchos conocidos uno muy conocido que es la carragenina que es un polisacárido que induce a la formación de cartílago y también acelera la formación de pro colágeno colágeno en nuestro medio en el medio entre las células y las células que se encuentran alrededor de la médula ósea entonces estos estudios están investigaciones in vitro pero nos está diciendo que ayuda a la formación realmente de colágeno entonces hay un vídeo que nosotros tenemos en el canal de colágeno sin embargo este vídeo también queremos llamarlo colágeno porque éste es una maravilla en ese aspecto también nos va a ayudar previene entonces es muy usado para prevenir la osteoartritis por estas cualidades que tienen las agarmerinas además de ello estos polisacáridos sulfatados otros de ellos no la carragenina en particular pero otros también tienen otras propiedades muy interesantes se ha investigado también de ellos que por ejemplo reduce el colesterol ayuda a las personas por ejemplo que tienen a prevenir enfermedades cardiovasculares reduce también el azúcar o sea que es ideal para personas también que son diabéticas o prediabéticas y también por ejemplo se conocen que también tienen propiedades antiinflamatorias antitumorales anticancerígenas anticoagulantes y antivíricas y cuando hago una pausa en esta en esta propiedad que es antivírica porque se ha investigado que en realidad ayuda a que se detengan las infecciones este víricas y esto nos dice que previene incluso enfermedades infecciones con el VIH estos estudios entonces nos están revelando que es para pacientes o para personas que realmente están infectadas con este virus o para personas que tienen mucho alto riesgo y quieran consumir para prevenir también es ideal también está estas propiedades este no solamente con este virus sino también con virus por ejemplo muy ahora es muy común ver este virus problemas respiratorios pero por justamente infecciones virales de ya sea que llegan a llegar a ser infecciones pulmonares o también muy comúnmente llegan a ser sinusitis o la infección que da los senos maxilares entonces estas es esta maravillosa planta que es el alga de mar que tiene estos polisacáridos nos ayudan en realidad a combatir todas estas estas enfermedades no infecciones virales entonces es muy valorada esta esta alga roja también está usada también en el tratamiento de lo que es el bocio o el problema que se desarrolla por el hipotiroidismo por falta de yodo entonces queridos amigos y también los que nos siguen en el puerto de la salud por supuesto en el puerto de la salud pueden conseguirlo es ideal un nutriente muy importante que nosotros estamos tratando también de estimular que lo compren porque sus beneficios son muy grandes y sobre todo las personas que quieran bajar de peso porque también tiene alto contenido de proteínas minerales vitaminas es un gran superalimento como se consume lo único que necesitas el día es una cucharada al ras de esta alga y por ejemplo yo tengo acá agua que este tengo aquí agua tibia entonces lo único que tengo que hacer aquí es agregar mi alga bueno siempre al ras echarle esta cucharada y simplemente tengo que esperar a que se disuelva poco a poco va a empezar a disolverse y se va a empezar a espesar bueno tienen que ser bastante pacientes en este proceso como les dije es ideal para las dietas también para las personas que quieren reducir de peso bajar de peso porque ya no tienen que consumir tanto tantos alimentos sino simplemente nutrirse de manera con estos superalimentos de manera esencial y así este mejorar su salud con el tam este como les había dicho y les había comentado también este nos ayuda mucho en la elaboración de de pre colágeno a colágeno y nosotros que estamos queriendo siempre también este buscando la belleza deseamos también esto de que sea para que se forme colágeno en todas partes sobre todo en nuestro rostro muy bien acá por ejemplo tenemos este preparado que ya está está no todavía no lo disuelto más tengo que seguir revolviendo pero para que ustedes este más o menos aprecien de lo que era un preparado acuoso sea solamente agua ahorita pueden ver este tenemos un poquito más espeso un espesor ahorita yo todavía estoy tratando de disolver un poquito más esto pero ya se puede ver como está espesando bastante bastante queda bastante espeso ahora lo ideal es que ustedes incorporen este preparado a la sopa una sopa tibia no pediente sino si ya tienen una sopita agregarle a la sopa o también si quieren hacer un guiso o lo que ha quedado del guiso este pueden también echarle porque en realidad es un sabor marino o sea es un sabor que ustedes van a notar que es como es como el águila es algo bien hay personas que les encanta hay personas que no y para las personas que no entonces este suelen es mejor que lo consuman no directamente sino que lo consuman con algo con algo que les puede ayudar a cambiar el sabor como un guiso o un asom pero lo importante es que ustedes puedan consumir esto como les digo las bondades y los beneficios son increíbles ahora si bueno yo voy a agradecer a Dios por estos alimentos ahorita no tengo en realidad una una sopita de la cual la puedan corporar así que lo voy a consumir tal cual y para esto para que me ayude también al sabor que no me gusta saborear mucho tengo aquí mi cañita una cañita para que pueda pasar un abrazo siempre oro por estos alimentos para que Dios me petiga para que también Dios nos ayude en la elaboración de todas las cosas todo lo que nosotros necesitamos que se elabore tal cual para que sea sea bueno para nuestra salud muy bien siempre de todas maneras un poquito de agua y así siempre es más fácil el sabor es fuerte pero con la cañita es mucho más fácil de pasar muy bien queridos amigos si no ya saben sopita o un guisito y ahí echarlo y es mucho mejor queridos amigos este es el video que más que todo es un video informativo pero ya saben que ustedes pueden conseguir este maravilloso alimento realmente alimenticio es una medicina nutricional para nosotros y lo pueden encontrar aquí en el puerto de la salud queridos amigos que estén bien de salud Dios les bendiga grandemente hasta la próxima y